hola chicos que tal como lo lleváis vamos a ver el reto para esta semana que vamos a necesitar una botella de agua de plástico una pajita un trozo de papel unas tijeras y un cuchillo vale esto lo tendremos que hacer con ayuda de los papás porque estamos utilizando tijeras y cuchillos que vamos a hacer vamos a partir la botella vale y le vamos a hacer un agujero al tapón como va a quedar mirad tengo aquí el ejemplo veis he cortado esta botella y al tapón si veis le echo un agujero en qué consiste el reto el tapón apretamos bien meto la pajita por el agujero y la bola la introduzco dentro por el otro extremo todo veis en qué consiste en reto el conseguir que el más tiempo posible que la pelota o el papel esté en el aire mientras que nosotros vamos hablando. Otro ejemplo. No ha querido subir. Me voy a coger aire otra vez. Venga, otra vez. ¿Veis? Así queda. Lo más importante es que esté, como dicen, levitando. Seguro que lo conseguís. ¡Hasta luego!